Buenos días niños, ¿cómo están? Buenos días padres y familia, el día de continuamos nuestra clase karate y mientras voy haciendo el calentamiento voy a darles algunas notificaciones para que usted pueda tener en cuenta, ¿sí? En todo el correo les voy dando esas notificaciones. Primero, agradecerles por los videos que les están mandando, muy buenos, yo veo siempre los videos por video. Por favor, yo les pido que manden los videos para poder calificar a mi WhatsApp personal. Pueden enviarlos a muchos grupales, pero no los veo yo en el WhatsApp grupal porque yo por lo general tendría que revisar nueve grupos, ¿no? Tanto primaria como inicial, nueve salones, nueve WhatsApp, y yo tendría que buscar unos grupos, por lo tanto, por eso yo les pido que me lo manden a mi WhatsApp personal, ¿sí? Cuando me los envíen, por favor pongan nombre, apellido y el grado. Si es quinto, si es sexto, si es primero A, primero B, o grado o salón. Por favor, me mandan con esas notificaciones. Ahora, otra cosa importante, los videos que se mandan los miércoles, por favor, el día, máximo tienen hasta la martes y la próxima semana. No me los manden ya después porque se me va a contar con los otros videos y ya no voy a poder calificarlos porque se me van a mencionar los videos, ¿sí? Me mandan los videos, como les digo, ¿no? Mándenme los a ustedes en la martes y la próxima semana. No olviden nombre y apellido y el grado que corresponde. Ok, caminamos ahí. Muy bien. Desaparemos un poco y vamos a trabajar un poco ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a... Ya hemos estado trabajando en alguna posición del karate, ¿no? Para ir cada vez un poquito mejorando, ¿no? Ya sabemos que en esa futura se mata más, ahí la posición de combate, una pierna siempre adelante y la otra pierna hacia atrás, ¿no? Lo que vamos a trabajar es, golpeamos el brazo que está adelante, va a ir hacia adelante. Vamos a inclinarnos ligeramente, brazo acá. Y nos inclinamos. Y nos inclinamos. De ahí, voy a poner un poquito más, más para que sea algo. Miren, esta mano no se mueve, altura del mentón. Golpeo, regresa. Golpeo y regreso. Mira mi posición. La mano cómo está. A la altura del mentón, no está muy alto, no está muy abajo, ahí. Subo a la altura del mentón. Imagínense a otra persona de su mismo tamaño y a la mitad al mentón. Este es el mentón. Con dirección al mentón. Golpeo, regreso. Golpeo, regreso. La otra mano está ahí. No se mueve, esta no se mueve. Solo adelante. Mira mi hombro. Voy a ponerme acostado. Mira cómo el hombro gira. Ve el hombro, ahí. Nuevamente. Ahí. Golpeo y regreso. Golpeo, regreso. Golpeo, regreso. Golpeo, regreso. Golpeo, regreso. Muy bien. Ahora cambiamos de izquierda. Esta pierna ahora va adelante y la otra pierna. Ahora, si mi pierna izquierda va adelante, perdón, mi pierna derecha va adelante, mi brazo derecho va adelante y mi pierna. A la altura del mentón. Esta mano, la mano izquierda, no se va a mover, solamente se va a mover la de adelante. Y regreso. Mi hombro se va a mover un poquito. A la altura del mentón. Yo estoy golpeando como si fuera otra persona del mismo tamaño a esta altura. Al medio. Regreso. Y voy golpeando. Vuelvo a mi posición inicial. Golpeo. 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 Muy bien. Y ahí. Estoy ahí. Puedes casarme. Y pierna atrás en el plazo. Pierna atrás en el plazo. Haciendo por fin de acá. Ahí. Piena atrás. En el estilo cuadro rudo, lo que nosotros, con diferentes otros estilos, nosotros bloqueamos. O sea, ahí. Esquilamos el golpe. No, 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 no. Simplemente enfrentamos el golpe de frente. Sino, que nuestro estilo, la diferencia con otros estilos es que, este estilo, o sea, esquiva otra, miren. Una persona adentra, de frente y otra. Miren mi pierna. Pongamos la mano ahí. Ahora, lo mismo, vamos a, pero jalarlo con más. Regresamos. Miren cómo la pierna jala. Muy bien. Ahora cambiamos de pierna. Miren. ¿Sí? Ahí estamos. También puede ir con costado, ¿verdad? Vamos, pero estamos trabajando ahora jalarando el pie de atrás. Ahí. 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 Miren. Ahora sí, jugamos. Vamos. Ahí. Vamos nuevamente ahí. Y volvemos nuevamente. Y en el estilo. Dos líneas. Ya ustedes ya conocen. Dos líneas marginales. Posición capaz, ¿eh? Dos líneas marginales. Y la pierna de atrás, punta por atrás, ¿eh? Ahí ahí. Jala. Punio. Separamos un poco de piernas. Un poco de piernas. Vamos a llegar un poquito con las palas de las maderitas. Vamos a ir. Mi cabeza, ¿no? Mis, este, mis pectorales, la que tiene mi cuerpo y la parte inferior de mis piernas, ¿no? Eh, Gedan, Shudan, Yolam. Tres posiciones, ¿ok? Nosotros vamos a golpear. Mi pie ligera siempre va a salir de la... Yo estoy ahí. ¿Se acuerdan del tapón? Bueno. Trabajamos con el tapón. Vamos a trabajar de la altura. Una persona, imagínense que está frente a ustedes de la misma dimensión de ustedes. Desde arriba, colgamos y bajamos. Retorcedemos. Ahí. Arriba, voy bajando. Arriba. Yolam, Shudan, Yolam. 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 Arriba. 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 Tabeza. Arriba. 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 Muy bien. Calgamos de piernas. Es importante. Arriba. 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 arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces, cabeza, tronco, y extremidades. ¿No? Cabeza, tronco, y extremidades. Primero cabeza, tronco, y extremidades. Cabeza, tronco, superior, muy bien, soltamos, hacemos una cruz, vamos a un costado, cruz a un costado, trabajamos un poco, en cruz, mire cruz, vamos a dar, 이건, tomo contesto, moviendo una fuente, Kurt, suspansellas, Ahí vamos a ir trabajando un lado y hacia un lado, ahí arriba, como ya, para ir relajando los músculos, trabajamos, ahí, levanta un pie, ahí, levanta un pie, ahí, nos quedamos unos segundos, ahí, nos quedamos unos segundos, ahí, nos quedamos unos segundos, quedamos unos segundos, quedamos unos segundos, quedamos unos segundos, muy bien, así es, muchísimas gracias por vernos esta semana, nos vemos la próxima semana, por favor no olviden mandar sus videos, no olviden mandar sus videos muy tarde, si, estamos viéndonos, muchísimas gracias por estar presente, hasta luego, cuídense.